Proseguimos en los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé. Reiteramos que en cualquier parque de cualquier país del mundo encontramos estas máquinas saludables. Solamente es tomar la decisión, dar ese paso adelante y no dejarnos vencer por las enfermedades, por la pereza. Tomemos conciencia y comencemos inicialmente con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, media hora. Vamos a cualquier parque, cualquier país del mundo donde están esas máquinas. Pero si no quieres hacerlo en los parques, puedes caminar, puedes trotar, puedes montar en bicicleta, como este caballero que va montando en bicicleta. Y obviamente, si no lo quieres hacer a cielo abierto, lo puedes hacer en la intimidad, en el calor de tu vivienda, de tu hogar. Pero es más recomendable salir a trotar, a caminar a cielo abierto, con el cantar de los pajaritos, con la vista de la gente moviéndose. La hermosura de lo que son las calles en todo el mundo y especialmente en estos países tropicales que la gente vive en la calle. También, estos ejercicios tienen que ir de la mano de mermarle a las bebidas azucaradas, a las grasas, a los carbohidratos y tomar bastante agua. Ahí huele que estos ejércitos de India People. Reiteramos, damos ese paso adelante y comienza a hacer ejercicios. Deja la pereza, no te quedes sentado en tu cama, no te quedes acostado. Haz ejercicio. Comienza con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos. Hay mucha gente que ya nos había dicho que comenzaron a hacer ejercicios debido a nuestros ejemplos que vemos diariamente. Vamos a darle duro hacia atrás.